Este programa es presentado por TuCasaEnFlorida.com Grupo C España Servicio Integral para España Venezuela Food and Tradition En el corazón de la calle 8 Patricia Poleo En Agárrate Opinión Estremecedora Buenas noches, bienvenidos a Agárrate Bueno, vamos a hablar hoy A comenzar hablando de Venezuela El tema que además está siendo tratado A nivel de todos los articulistas En el mundo entero Es lo que va a venir La crisis humanitaria que se avecina Con el desabastecimiento Con la crisis económica Con la hambruna Que es el tema de Todos los análisis de escenario Encima viene un aumento De la gasolina que parece que es inminente Vamos a ver en primer lugar Lo que la voz de América Tiene que decir sobre esto A pesar de los múltiples problemas Que tiene la economía venezolana Llenar un tanque de combustible De alto octanaje En la nación sudamericana No cuesta ni un dólar Sin embargo la caída De los precios Del barril de crudo En el ámbito mundial Sirvió como justificación A Nicolás Maduro Para determinar el incremento De su costo La gasolina ustedes saben Abrimos el debate El año pasado Y buena parte Estuvo de acuerdo En que se cobrara Hoy estamos pagando Por echarla Para el parlamentario opositor José Luis Pirela Con la medida El pueblo perdería Uno de los pocos privilegios Que le quedan A los venezolanos Si vas a aumentar La gasolina Para incrementar El gasto corriente Y para incrementar La burocracia Obviamente no estaríamos De acuerdo Desde el punto de vista De José Toro Jardi Ex directivo De la estatal petrolera Venezolana PDVSA No es posible Que en el país Una botella de agua Sea más cara Que un tanque de gasolina Estamos importando Gasolina O componentes de gasolina En grandes cantidades Desde los Estados Unidos A precios internacionales Por supuesto Para después venderlo En Venezuela A precios de subsidio En las calles de Caracas Las voces ciudadanas Tampoco son unánimes Lo que contrasta Con el hecho De que el pueblo venezolano Paga por la inflación Más alta del mundo Si estoy de acuerdo Un aumento De los precios De la gasolina Creo que si debe Incidir en algo Porque aquí todo Se moviliza Por el intermedio De la gasolina Siempre y cuando No siga Esa regalía Que se tiene Con países como Cuba Países del Caribe Mercosur Eso no se justifica Álvaro Algarra Voz de América Caracas ¿Cuáles son los escenarios En un país En donde parece Que todo se viene abajo? Bueno Tenemos desde Venezuela Desde Caracas Vía Skype A Luis Vicente León Presidente de Data Analysis Profesor de la Universidad Católica Andrés Bello Y un importante Articulista De opinión Y analista De escenarios Buenas noches Luis Vicente ¿Cómo estás? Buenas noches Patricia Encantado contigo Bueno Luis Vicente Primero vamos a empezar Por este tema De la gasolina Viene un aumento De la gasolina En Venezuela Y si viene ¿Cómo va a ser Acogido Por la mayoría De los venezolanos? Creo que es muy probable Que el efecto El gobierno Se decante Por un incremento Lo ha hecho Él había decidido Ese incremento Hace mucho tiempo De hecho Había establecido Toda una campaña El año pasado Para justificar Ese incremento Que por cierto Desde el punto de vista Digamos Popular Fue exitoso La gente De alguna manera Aceptó La idea Mayoritariamente De que era importante O necesario Ese incremento Sin embargo El gobierno No lo adelantó Fundamentalmente Porque se enfrentaba Luego A una Primero Tenía temor A la pérdida Popularidad Del presidente Y a tomar decisiones Impopulares Pero luego También venía La elección Parlamentaria Que le podía complicar Y creo que eso Retrasó la decisión Sin embargo Ahora Tiene un Déficit fiscal Realmente Muy importante Y el gobierno Tiene que buscar Recursos Para poder cerrar Ese déficit El problema Es que si bien En el pasado Logró De alguna manera Motivar a la gente El incremento También la situación En Venezuela Ha cambiado Con respecto A ese momento Hoy La pérdida Por adquisitivo Es mucho mayor La crisis Es más severa Y la población Se siente Mucho más afectada En su calidad de vida Por lo tanto Validar cualquier incremento Aunque en mi opinión Es un incremento Que se tenía que haber hecho Hace muchísimos años No estoy hablando Ni siquiera de meses Porque no tiene sentido El precio de la gasolina Pero en todo caso Hacerlo ahora Pues obviamente Afecta aún más La ya deteriorada Capacidad de compra Y por supuesto Puede tener Algunas complicaciones Y por otro lado El incremento Que esa gasolina Necesita Para que tenga sentido Es un incremento Muy superior Al que eventualmente La gente Puede estar De alguna manera Esperando en Venezuela O sea No un incremento De 100% Estamos hablando De incremento De miles por ciento Y la gente No relaciona esto Y según los análisis Que tú has hecho En data analysis La gente no lo relaciona Con corrupción O sea La gente no relaciona Con que este El incremento El dinero que va a ingresar Por el aumento De la gasolina También se lo van a agarrar Y se lo van a robar Para hablarlo clarito Luis Vicente Sí Hay obviamente Una parte importante En la población Que se siente frustrada Es lo mismo Que con los temas impositivos Etcétera Ellos sienten Que están pagando Para un recurso Que no termina Resolviendo El problema real Sino que se desvía Etcétera Ese sentimiento O para otros Creo que algunos De los entrevistados Por la Unión América Lo colocó sobre la mesa Para algunos No tiene sentido Un incremento En el precio De la gasolina Mientras el gobierno Por otro lado Ayuda O apoya Con gasolina Otros países Como Cuba Etcétera Sin embargo La mayoría Sí entiende Que no tiene sentido El precio Que se está pagando De que tú tienes Que mantener Ambos reclamos Tú debes mantener El reclamo Al Estado De la necesidad Del uso Del uso Adecuado Y lo cruzan Y lo cruzan Varias veces Y lo cruzan ¿Qué es lo que se está pagando? 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 Que siendo Venezuela Un país petrolero La verdad es que De alguna manera Ese es el único subsidio Exacto Que ellos reciben Es decir Ellos sienten Que es un derecho Porque todo lo malo Tiene que pagar Que el ser venezolano Tiene un derecho A recibir esa gasolina Como un subsidio Por la más Básico Dentro de este esquema Yo tengo que ser Absolutamente coherente Con mi Con mi pensamiento económico Es decir Yo entiendo El sentimiento De quienes creen Que los recursos Se los pueden robar Entiendo El sentimiento De quienes exigen Que no se Digamos Regalen Los recursos De Venezuela De otros países Exigo También El tema De los beneficios Que tú puedes recibir Como subsidio Pero hay un tema central El hecho De que la gasolina Este regalada Genera también Patricia Un uso Absolutamente Ridículo De la gasolina Es decir En Venezuela Nosotros tenemos Una producción finita O sea Tenemos una producción Que no podemos Ni siquiera incrementar Mucho En este momento Y una parte Muy importante De lo que el país Produce Se va En el consumo interno Es un consumo interno Que es varias veces El consumo Percapista Que tiene un país normal ¿Qué quiere decir? Quiere decir Que nosotros Nos estamos quemando La gasolina Porque como no cuesta nada Entonces la gente Hace un uso Abusivo De la gasolina Entonces Vaya el tema Digamos Del debate ideológico O del debate sentimental Hay un tema Empírico Cada litro de gasolina Que nosotros Nos quemamos adentro Además de que le cuesta Al país Mucho dinero Porque es verdad Lo que dice el presidente Maduro El gobierno paga Para que te despachen La gasolina Se pierden Más de 10 mil millones De dólares Para financiar Ese subsidio Que además Es un subsidio Perverso Porque no es un subsidio Ni siquiera A la población más pobre Es un subsidio Más bien A la clase media Y a la clase alta Que tienen Vehículos Y tú podrías subsidiar El pedazo Que le corresponde A la población más pobre Que es el transporte Lo podrías subsidiar Si tú incrementas El precio Resulta Que tú estás consumiendo Entre 3 y 4 veces Lo que el país Debería consumir Para los parámetros Normales Y esa gasolina Que tú te consumes En Venezuela No se puede exportar Por lo tanto El posto de oportunidad Del país Son otros 10 mil millones De dólares En el momento En que el país Realmente está En una situación Dramática De ingresos Y el precio Que todavía está Por debajo De 25 dólares Por barril Y Venezuela Va a recibir Este año Menos de una Tercera parte De los dólares Que recibió El año anterior Bueno Y dicen que va a bajar Hasta 10 Luis Vicente Yo no sé Si esa cifra Puede existir Pero dicen que va a bajar A 10 Bueno Ya no hay Ya no hay forma Ni siquiera De retar Las proyecciones Yo estuve recientemente En el encuentro mundial De proyecciones petroleras Y la verdad Es que la diferencia Entre los analistas Es gigante Hay analistas Que creen En efecto Que el precio Pudiera estar Rondando A sus 10 dólares Por barril Hay analistas Sin embargo Todo coincide Que este año El precio Va a estar muy bajo Por debajo De 30 dólares Por barril Hay Sin embargo Analistas importantes Que creen Que el precio Va a subir De manera importante Hace el año 2017 Y Quizás 3 o 4 Analistas Más importantes Creen que el precio Pudiera triplicarse Con respecto Al precio actual En el 2017 Pero de aquí a allá Primero no sabemos Si en efecto Va a ocurrir Porque no hay nada más Incierto Que la proyección De precios petróleos Pero además Incluso si eso ocurriera Estamos hablando De un año 2016 Es un año Que pinta muy mal Para Venezuela Un año muy difícil Yo diría Que en este año Incluso Si el gobierno Fuera un gobierno Racional Y lamentablemente No lo es En términos económicos El modelo Demuestra Que es un modelo Completamente irracional Y el gobierno En su discurso No ha dado muestras Estar interesado En hacer un cambio Racional En el modelo Sino más bien En profundizar Los errores Que ya ha cometido Contra el intervencionismo Pero aún Un gobierno racional Estaría pasando aceite Con una caída De esto no mismo De eso vamos a hablar Al regreso Luis Vicente Ayer yo entrevisté A Henry Ramos Y bueno Me dijo algunas cosas Que quiero constatarlas Contigo Al regreso Hablamos de eso Porque él decía Que bueno Que lo que había venido Pasando en la asamblea Nacional Pues era bien recibido Por la gente Quiero que tú me digas Si eso es cierto Que me lo corrobore Pero además Si hay posibilidades De entendimiento O de negociación Para que sea más viable La crisis que viene O si la crisis Va a ser determinante Al regreso De los cortes Me vas a hablar de esto Pero antes de irnos Vamos a hablar también De la casa De el momento De escoger El hogar El lugar Donde vas a vivir Para eso Tienes unos grandes aliados Unos grandes asesores Es la gente De tu casa En florida Punto com Es una compañía De real estate Fundada por venezolanos Que saben lo que te gusta Prestan el servicio De venta Y alquiler de casas Apartamentos Y todo lo que necesitas Para vivir en la florida Te hacen las remodelaciones A tu gusto Y si quieres construir Te hacen tu casa A la medida De tus necesidades Si compras inmuebles Además para alquilar Ellos te los administran De forma transparente Tu casa En florida Punto com Funciona como un motor De búsqueda De inmuebles Y propiedades Cada persona puede ingresar En la página web Y desde allí buscar Y encontrar las propiedades Con características Precios Disponibilidad Y fotos Actualizadas Su página web Es triple W Tucasaenflorida Punto com En instagram Son arroba Tu casa En fl En el twitter Arroba Tu casa En florida Y tienen un correo Electrónico Que contestan Con mucha rapidez Que es info Arroba Tu casa En florida Punto com Tres números telefónicos Uno de los cuales Puedes marcar Desde venezuela Que es el 212-771-0568 Desde estados unidos El 561-927-5412 Y desde perú El 718-5028 Vamos a un corte Al regreso Continuamos hablando Con Luis Vicente León Que va a pasar en venezuela Cuáles son los escenarios Y cuáles podrían ser las salidas Al regreso Vamos a hablar de esto Agárrate Con Patricia Poleo Agárrate Con Patricia Poleo Regresamos con Agárrate Estamos vía Skype Desde Caracas Con Luis Vicente León Presidente de Data Analysis Luis Vicente La situación en Venezuela Pues ayer Henry Ramos Alú Presidente de la Asamblea Nacional Nos reconoció que es crítica Nos dijo Incluso Que Una explosión social Podría Pues Acelerar los acontecimientos Porque Él comenzó Hablando De un referéndum Para dentro de 6 meses Y decía que La hambruna A lo mejor Podría cambiar los escenarios Él Además Nos dijo Y quiero Darte tu tiempo Para que te extiendas Que Por cierto Que todo lo mide Hace sondeos De todo Cada vez que Da un paso Henry Ramos Alú Lo manda a medir Ante la opinión pública Porque así nos lo dijo ayer Y dice que Todo lo que ha hecho La Asamblea Nacional Hasta ahora Ha sido bien recibido Y aceptado Por La mayoría de las personas De los ciudadanos El hecho de que Se haya aceptado Que se incorporaran Los tres diputados Y Todo Todo como ha venido Aconteciendo Incluso la forma De él conducirse Con el lado Oficialista En el momento Que Maduro Dio su mensaje Es decir Que la gente Acepta de buen grado El buen tono Y no la confrontación Todas estas cosas Se las pregunto Juntas Porque todo tiene que ver Con que Quizás Porque también se lo pregunté A Henry Ramos Alú Sería conveniente Para una salida Menos dramática Para el país Un entendimiento Que a lo mejor Sería a través De Aristóbulo Isturis Que es una persona Que en principio Político Estuvo ligado Incluso a Acción Democrática Y a lo mejor Sería La salida Sería que Aristóbulo Se sentara Con Henry Ramos ¿Cómo ves tú Todos estos escenarios? Y te voy a dejar Para que tú Me respondas Todas esas preguntas Al mismo tiempo Son muchas cosas Pero es que En Venezuela En efecto Están pasando Muchas cosas Aquí quizás Arranco Diciendo que Obviamente La crisis Es una crisis De alta dimensión Es una crisis Importante Y que además No hemos visto El clima De la crisis Vamos a verlo Probablemente Este año La situación De deteriorarse Todavía más Porque El precio De petróleo Sigue cayendo Las posibilidades De cubrir El hueco Cuando ya no están Es muy difícil Que Venezuela Obtenga recursos En el mercado internacional Y el gobierno No ha Tomado medidas racionales Para poder enfrentar La crisis Eso nos hace pensar Que la situación Económica Se debe deteriorar Más En los próximos meses No coincido Quizás Con el hecho De que nosotros Estamos en este momento Al borde De una explosión social El país Está en crisis Hay problemas Importantes De desastecimiento Pero hay algún Primero La gente No se está moliendo De hambre Eso no No es cierto En el caso Venezolano Por ahora De nuevo La crisis Se puede complicar Nada Pero también Estamos hablando De un país Que a pesar De la gran crisis Sigue teniendo Recursos en dólares Que por lo menos Para los elementos Básicos De importación De alimentos Va a estar ahí Quizás La preocupación Más importante Que yo tendría Ni siquiera Está en el tema Alimentario Está mucho más Enfocado En el tema De medicina Y de insumos médicos Donde la situación Se ha empeorado Dramáticamente En los últimos meses Y donde Resolverlo Va a ser más difícil Porque el gobierno Tiene que negociar Con los laboratorios A quien le debe Pues realmente Una cantidad De dinero enorme Que definitivamente No tiene Para pagar Pero en todo caso Lo que es verdad Es que en la medida En que la situación De comunicación Exteriore Pues también Aumentan los riesgos Aumentan los riesgos De explosión social Aumentan los riesgos De protestas populares Aumentan los riesgos De todo tipo Y también De que algunos grupos Actualmente Se radicalicen En el sistema Hablo del grupo De los dos lados Y eso Evidentemente No es una buena noticia Porque al final De cuentas En mi opinión Tú no vas a poder Resolver Ningún problema En Venezuela Que no pase Por una negociación Y una negociación En la que los doctores Se sientan Y puedan acordar Algunos elementos De reestabilización Tanto económica Como política Porque al final Del día Si tú Si el gobierno Intenta Por ejemplo Nulificar a la oposición Que acaba de ganar Una elección De asamblea nacional E intenta burlarla Permanentemente Yo no veo Que lo pueda hacer En algunos momentos El control Del gobierno Sobre el tribunal Supremo De justicia Evidente Y sobre las otras instituciones Y tener un control Sobre el tribunal Supremo Bueno ya Ya demostró Lo que es capaz de hacer Es decir La oposición ganó La mayoría calificada El congreso Y hoy En la práctica Tienes tres diputados Menos Y no tienes Esa mayoría Calificada Y eso ocurrió Sin que al final De cuenta La oposición Pudiera Defenderse Tuvo que Recular A su decisión De juramentación De los diputados De Amazonas Porque al final De cuentas Quedaba Completamente Sin piso Institucional Y no tenía La fortaleza Para defenderse Por otra vía Por lo tanto Ese tema institucional Está vivo Y el gobierno No es un actor Mucho Pero por otro lado Si el gobierno Intenta Permanentemente Bloquear Esa decisión De la asamblea En algún momento Puede generar Una acción Radical Y esa acción Radical Nunca sabe En donde termina Entonces También correría El riesgo De hacerlo Con mucho menos Popularidad Que en el pasado Y con un mandato Muy claro De la gente Que quiere cambio Y que se ha manifestado En mayoría A favor De la oposición Pero por otro lado Si la oposición También se fuera Al plano radical Sin negociación Con el gobierno Se encontraría Primero con un gobierno Que sigue teniendo Más del 40% De la votación Fue chavista Y la verdad Hay que decir Que por mucho Que pueda haber Seguro Y ventajismo Oye Plantear Que en el nivel De crisis Que vive Venezuela Y con el deterioro De la popularidad Del presidente Maduro Que todavía Ya más del 40% De la población Que siga Conectada Al proyecto chavista Sigue siendo Realmente impresionante Y lo segundo Es que ese chavismo Controla Bueno Instituciones Plata Medios Armas Y sector militar Que por mucho Que te dice Que está dispuesto A defender La institucionalidad Cuando te está diciendo La institucionalidad Te está diciendo El tribunal Supremo de justicia Que el chavismo Controla Por lo tanto Estos elementos No son tan simples Como soplar Y hacer botellas Es decir Como decir Me voy a la calle Radical Y entonces Saco el gobierno Porque al final Estaría planteando Una batalla Entre los trenes No estaría planteando Una batalla Entre un tren Y una bicicleta Y al final Lo más probable Es que Todo esto termine En una negociación Pero lamentablemente Las negociaciones De los países Suelen ocurrir Después de que Las partes Cometen Todas las estupideces Que pueden previamente Y solo al final Cuando ya no queda Más remedio Es cuando se llegan Algunos acuerdos Por lo tanto Yo creo que vamos a pasar Mucha roncha Antes de ver Un acuerdo efectivo Fíjate Ayer Henry Ramos Nos decía Que él no creía En eso De la negociación Me sorprendió Esa respuesta Déjame decirte Porque él decía Que él no creía En la negociación Porque Maduro No está dispuesto A rectificar Fue bien radical En ese sentido O sea Si no hay negociación ¿Qué hay? Y la otra parte Para negociar Estaría encabezada Definitivamente Por Henry Ramos Alú Que es ahora El que más representa Pues ese sector Del país Bueno mira Yo creo que es importante Número uno Entender que el discurso Político Tiene como Varios componentes Y no Digamos No siempre se puede leer Textualmente Como Como la biblia Puede ser verdad Pero tiene un montón De parábolas Que tiene que interpretar En realidad Cuando Tanto el presidente Maduro Como Henry Ramos Hacen discurso político A veces radicales En realidad Pudieran Eventualmente Estar Mostrando dientes Para mejorar Su posibilidad De negociación Para mejorar Su capacidad Y su fuerza En una negociación Porque Si tú estás Digamos Desde el principio La negra Y entregando cosas Cuando vas a negociar Pues ya Ya tienes un montón De cosas que entregarte Y no tienes mucho Con lo que negociar Por tanto Por ejemplo Cuando el gobierno Dice que no vas a liberar Los presos políticos En realidad Lo que puede estar diciendo Es que Que eso es un punto Que él solo va A entregar A cambio De muchas cosas Que está dispuesto A pedir O cuando Henry habla Básicamente Que él no cree En Maduro Su capacidad De negociación Lo que podría estar diciendo Es Nosotros no te creemos Lo cual indica Que tú vas a tener Que mostrar muchas más cosas Para poder eventualmente Llegar A esa negociación Que al final de cuentas Es una negociación Indispensable Porque lo que es verdad Patricia Y eso va con Henry Y con un opositor Convencional En la calle Yo oigo Mucha gente Que te dice La oposición No debería haber Aceptado El tema Del tribunal Y entonces Tiene que haber ido A la calle Eso Yo lo respeto Desde el punto de vista Conceptual Pero desde el punto de vista Empírico La realidad Es que El gobierno Controla de nuevo Las instituciones Y controla Las armas Y la plata El poder Y básicamente El gobierno Y La oposición Le es más fácil Obtener Votos En una elección Que gente Que esté dispuesta Necesariamente a ir A la calle A defenderse Porque como tú Preguntas Que digamos Acercadamente Si no hay negociación ¿Qué es lo que hay? Y si No hay negociación ¿Con qué es que tú Vas a ir a batallar? Ahora La gente La gente No relaciona O no cuestionaría Esa negociación Porque estamos hablando De que Las dos partes No son iguales En el sentido De que Se estaría negociando Y se interpreta así Por informaciones Pruebas Todo lo que ha venido Surgiendo En los últimos meses Se estaría negociando Con el narcotráfico Con el terrorismo Con la corrupción Porque hay gente Incluso que cuestiona A Henry Ramos Porque en su discurso No mencionó estos temas No mencionó La partida de nacimiento De Nicolás Maduro Ni los hechos De narcotráfico De terrorismo Etcétera No se estaría No se estaría Yendo Como contra la norma Cuando existe una negociación Con gente Que está acusada De todas estas cosas En realidad no Todo lo que tú has mencionado Obviamente Hay mucha parte Una parte importante De la oposición Que se ve gente frustrada Y que cree que no existe Ninguna posibilidad Negociada Y que además Se siente Bueno Desbordada Con la idea De que la oposición Se siente a negociar Con lo que ellos consideran El enemigo Y además Tienen un calificativo Bastante peor Que lo que tú Eventualmente Has colocado Sobre la mesa En este momento Eso existe Pero en verdad Primero La verdad Es que la mayoría De la población Si quiere Una negociación Si quiere paz Quiere buscar Acuerdos Y no quiere Una confrontación Que termine En una guerra civil Eso Tiene Digamos Preocupada A una parte Muy importante De la población Que lo rechace Y lo segundo Que también es muy importante Es entender Que la política Es la ciencia De la negociación Y las negociaciones Políticas Que han cambiado El mundo No las haces Con un amigo Ni con un pana Ni con alguien Que tú respetas Porque es bueno Es decir Las grandes negociaciones Políticas Que han cambiado El mundo Se hacen entre enemigos Y muchas veces Esos enemigos El uno y el otro Primero No se tienen confianza Y segundo Sienten Que son unos bichos Y que son unos mafiosos Y que son Lo que tú quieras Es decir Asesinos Para la oposición Sentarse con el gobierno Sentarse con Bueno Con unos ampones Vinculados Con cosas horribles Con gente Que ha metido preso A gente inocente Con Vinculados Con narcotráfico Sentarse con Alguien horrible Para el chavismo Sentarse con la oposición Sentarse con Una gente Que planeó Golpes de Estado Que En la cual Es muy urgente Que Bueno Que ha hecho Cosas bárbaras En el pasado En su cabeza Ellos también Se están sentando Con un bicho Entonces En realidad El tema De una negociación Política No ocurre Entre gente Que se quiere Ni entre gente Que se respeta Ni entre gente Que confía El uno en el otro Se hace entre Gente Que no te gusta Pero que Entiendes Que es Indispensable Acordar Para poder Rescatar el equilibrio Es decir Cuando en Colombia Se están sentando Con los guerrilleros Para poder Un plan Para conseguir Un plan de paz No es Que los que se están Sentando con los guerrilleros No saben que los guerrilleros Son los que son Ellos saben Pero al final de cuentas Están Digamos Anteponiendo En su Planteamiento Están Anteponiendo Un bien mayor Que es La paz Y el rescate Del equilibrio Y por eso Son capaces No solo de negociar Sino también De perdonar A unos actores Que para muchos Otros colombianos No tienen perdón La negociación Llevaría a un co-gobierno ¿Es lo mismo? No necesariamente ¿No? En realidad Yo sí creo Que tú tienes Que entender En la negociación Que tiene que haber Co-habitación Que es distinto Que con gobierno Es decir Que tiene que co-habitar Porque son dos fuerzas Políticas Y las dos fuerzas Políticas Tienen Digamos Legitimado origen Porque ambas fueron Elegidas por el pueblo Estoy refiriendo A la presidencia La república El ejecutivo Y a la asamblea Porque como decía Henry El resto de las instituciones No tiene esa legitimidad De ser elegidas Son derivadas Derivadas Y lamentablemente En el caso venezolano No son independientes Porque es ridículo Es decir Que los poderes En Venezuela Son independientes Obviamente No lo son Y es uno De los problemas Importantes Que carcome La democracia En Venezuela Y no va a hacer O no nos permite decir Que es una democracia integral Ahora Esas dos Instituciones Que están elegidas En sus momentos Correspondientes Tienen que sentarse Tienen que reconocerse La una a la otra Y reconocerse Significa Entender cuáles son los roles Que cumplen cada uno de ellos Yo no creo Por ejemplo Que el Congreso Está ahí Necesariamente Para sacar Al ejecutivo O para sacar Al gobierno Antes del tiempo Eso Quizás Podría ser En la convocatoria De un referéndum De abocatorio Si el pueblo Está dispuesto a ir A ese proceso de abocatorio Pero no es la asamblea La institución Que ha sido elegida Para sacar al gobierno Excepto Si En el medio De una gran crisis En Venezuela El gobierno Es un gobierno Que incumple La democracia Que abusa De su poder Que impide El cumplimiento Del resto De la institución Y en este caso La asamblea Podría buscar Los mecanismos Constitucionales Que también existen Para tratar De adelantar Ese proceso electoral Yo creo Que incluso Si está buscando Una negociación El debate Que ha colocado Sobre la mesa La oposición O específicamente En derrama De que va a buscar Los mecanismos Para sacar al gobierno En los próximos Seis meses También podría Ser parte De una negociación Por ejemplo Tú te podrías Estar diciendo eso Para sentarte Y negociar Con ellos Que eso no ocurra A cambio de Que hayan Algunos cambios Importantes En la posición Económico Y político De Venezuela Ahora De nuevo Todo esto son Especulaciones Así es Lo único que estamos viendo Sobre la mesa Es una oposición Que está diciendo Que va a buscar Un mecanismo Para sacar al gobierno Y un gobierno Que intenta Permanentemente Minimizar Neutralizar El poder Que el pueblo Entregó a la asamblea Eso es lo que realmente Se movió Eso es lo que hay Hasta ahora Luis Vicente Gracias Pero gracias Por plantearnos Los escenarios posibles Gracias Luis Vicente León Hasta aquí Bueno No sé Porque Bien explicado Por Luis Vicente León Pero Hasta ahora Lo que tenemos Es un gobierno En Venezuela Que se ha puesto De espaldas A la democracia Vamos a ver Lo que ocurre Y aquí en Agárrate Vamos a estar Informando Analizando Y llevándoles A ustedes Todo lo que pase En Venezuela Y en la región Antes de irnos Un corte Vamos a hablar De emigrar Emigrar Para España De la mano Del grupo Si España Porque muchos piensan Que emigrar a España Se falta Para emigrar a España Se falta tener Un familiar español O invertir Grandes cantidades De dinero Y no es así Porque España Ofrece poder emigrar Sin tener que invertir Y sin tener que montar Una empresa Ni tener que comprar Una propiedad Y no estamos hablando De grandes cantidades De dinero Como ocurre Con otros países Esta es una excelente opción No solo para los que quieren Emigrar por primera vez Sino también Para aquellos que ya Han emigrado A otros países Y no han podido lograr Una residencia permanente O sencillamente Buscan una mejor calidad De vida Los fundadores Del grupo Si España Son expertos En el área migratoria Y te ayudarán A canalizar Tu proceso migratorio Y de inversión De una manera Personalizada Y sirviendo así De enlace Con profesionales En España En pantalla Tienen los contactos Telefónicos En Madrid En Miami Tienen un correo Electrónico Que es info Arroba Si España Punto es Una página web Con muchísima información Que es Triple W Si España Punto es En Instagram Y en Twitter Son arroba Grupo Si España Y en Facebook Son Grupo Si España Y donde se come Mejor comida Venezolana Sin duda alguna Es en Venezuela 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 Food and Tradition Está ubicado En pleno corazón De la calle 8 Y la 14 Avenida 1444 Southwest 8 Street Puedes ir A degustar Los mejores platos Venezolanos Exquisitos Postres Riquísimos Ahí O también Puedes pedir Tu comida Que te la llevan A domicilio Llamas al 786-803-2027 Vamos a ir A un corte Y al regreso Vamos a tocar Un tema Que también Está en el tapete En Venezuela La ley De amnistía Cuáles son Realmente Las personas O los casos Que serían Beneficiados Con esta ley De amnistía Y si será viable Porque si algo Se está oponiendo Definitivamente El gobierno Venezolano Es a aprobar Esa ley De amnistía Ya volvemos Agárrate Agárrate Con Patricia Poleo Agárrate Con Patricia Poleo Regresamos Con agárrate Vamos a hablar Ahora Sobre la ley De amnistía Porque Hay muchísima Confusión Alrededor De A quienes Beneficiaría Una ley De amnistía En Venezuela Quienes Están Incluidos Excluidos Esto es Muy importante Hay una abogada Venezolana Bueno A quien Respeto Muchísimo Es una De las Personas Más versadas En esta Materia Se llama Magali Vázquez La tenemos Ya abogada Y profesora Universitaria La tenemos Ya vía Skype Desde Caracas Buenas noches Doctora Vázquez ¿Cómo Está? Buenas noches Patricia ¿Cómo Está? Bien Bueno Magali Lo primero Es Que Hablemos De qué Significa Una En Miami Muchas personas Que han recibido Asilo Político Y por cierto El sábado Incluso hay una Asamblea Para hablar Del tema Para tocar Lo que sería La ley De amnistía Porque Hay mucha Confusión No hay una Información Exacta De lo que Es una Ley De amnistía Bueno Fíjate Lo que pasa Es que Tradicionalmente O comúnmente Se dice Que la amnistía Es Una ley Para perdonar Delitos políticos Sin embargo Cuando uno revisa Con detalle La doctrina Sobre el tema Y cómo ha funcionado Esto en diferentes Países Se consigue Con que la amnistía Ha sido Básicamente Una institución A la que se ha Acudido Con el fin De reconciliar De olvidar Y eso significa Que no necesariamente Que deben quedar Cubiertos Por la amnistía Los tradicionales Delitos políticos Sino Que dentro De la noción De amnistía Pues se incorporarían Cualquier otro tipo Digamos que De delitos Incluso Calificados como Delitos comunes Que hayan dado lugar A los cuales Hayan imputado O acusado A una persona Por razones De orden político Porque si uno Se queda en el concepto Digamos que restrictivo Tendríamos que decir Pues que Delito político Delito político Tradicional O tipo Son delitos Como rebelión Conspiración Y evidentemente Eso hace que el concepto Sea muy Muy restrictivo Entonces La figura de la amnistía Se ha utilizado Con Digamos que Otra finalidad Que es pacificar Reconciliar Países que han estado Digamos que Envueltos En una situación De De conmoción De polarización De persecución Y Precisamente Por todas Esas circunstancias Pues En muchos casos Personas son Objeto De persecución Por razones De orden político Y Se les Imputan Delitos comunes Que se suele utilizar Precisamente Como una estrategia Para evitar Que esa persona Pueda ser favorecida Con un asilo Que Que pueda optar Digamos que A esos otros mecanismos Que Que devienen Del derecho internacional En el caso De la propuesta Que está sobre la mesa En Venezuela Que bueno Como se ha Hecho saber Fue presentada La semana pasada Fue una propuesta Un anteproyecto Que Ya Formalmente Pues Comenzará A revisar La comisión De política Interior De la asamblea Se hace Una denumeración De una serie De situaciones Que comprende Los Tradicionales O típicos Delitos políticos Y delitos comunes Que han dado lugar A persecución Por razones De orden Político Y Bueno Estamos hablando Incluso Sobre la base Además De presunción De delitos Porque En muchos De estos casos Pues se trata De personas Que están siendo Procesadas Que han sido Objetos De una imputación O de una acusación Son muy pocos Los casos En que hay una sentencia Firme Precisamente Porque El proceso Se ha utilizado Nuevamente Como un mecanismo De persecución No con la finalidad Que jurídicamente Tiene establecido Sino que una persona Se le inicia Un proceso Que termina Siendo un proceso Interminable Precisamente Para tenerlo Con la espada De la mocle Allí Sobre su cabeza Y bueno Todas esas situaciones Son las que pretenden Abarcar La propuesta Que en definitiva Emane Pues de la De la asamblea Si Fíjense Yo quisiera Insistir un poco En este tema De los delitos comunes Porque Como yo conozco Mi ganado Como decimos nosotros Yo sé que ahí va a venir La traba ¿No? ¿Por qué? Porque hay perseguidos Políticos Que han sido acusados Por delitos Como violación Homicidio Corrupción Y eso Va a ser El alegato De la parte Oficialista Para oponerse A esto Van a decir Por ejemplo Que como a Nixon Moreno Por poner un caso Se le va a amnistiar Si tiene un delito De que violó A una mujer policía El caso Anderson Que algunos Están presos Otros estamos En el exilio Supuestamente asesinamos A un fiscal ¿Cómo? ¿Cuáles van a ser Los elementos Probatorios Frente a las mentiras Que ellos han dicho Y las pruebas falsas Que ellos han emitido Para alegar Que fuimos acusados Por persecución política Y no porque realmente Cometimos esos delitos comunes? Bueno, fíjate Así como los ejemplos Que acabas de citar Digamos que A eso se suman Casos Por ejemplo Que a una persona Se le ha imputado El delito de tráfico De un paciente O de posesión De un paciente Se le han imputado Delitos como terrorismo Es decir Delitos que por supuesto En el común O sea cualquier persona De entrada Que vea que en una ley Se dice En blanco y negro Que tales Supuestos delitos Quedarían cubiertos Por una ley de amnistía Es una situación Que por una parte Lo que pretende Es que se genere rechazo Y por otra parte Tener un alegato De que se trataría De delitos Que conforme al texto Para la constitución Venezolana No pueden ser favorecidos Por una ley de amnistía Sin embargo Precisamente por eso Lo que se pretende En la propuesta Es dejar claro Que se trata Primero De la mayoría De los casos De presunciones Como decía anteriormente Y hay elementos Suficientes Que acreditan Que esas personas En los casos Por ejemplo Que he mencionado Es muy emblemático Han sido sujetos De persecución En razón De instrucciones directas De altos Funcionarios Del Estado En algunos casos Del propio Presidente De la República Entonces Es precisamente Eso lo que hace Que la persona Se haya convertido En un perseguido político ¿Cuál ha sido la estrategia? Imputar Un delito ¿Verdad? Que de entrada Debería ser excluido De una ley de amnistía Pero no basta Con que se le haya imputado O acusado Por un hecho De esa naturaleza ¿Por qué? Porque por ejemplo Por citar un caso El terrorismo Supone Para que se configure Una serie de exigencias Que en Los casos Que digamos Que en función Del arqueo Que nosotros Hemos hecho Califican Como delitos Políticos Evidentemente No serán Los supuestos Del terrorismo O sea Hay Y aquí no puede ser El intérprete Digamos que discrecional Venezuela Ha suscrito Una cantidad De instrumentos Internacionales Que definen De manera clara Lo que se considera Como terrorismo Y La mayoría De los casos En que A una persona Se le ha imputado Ese hecho Efectivamente Eso no resiste Un análisis jurídico Es evidente Que Se buscará Eso Yo creo Que nadie lo duda Que se buscará Algún artificio Para tratar De evitar Que muchas personas Queden cubiertas Por los extremos De la ley Pero bueno Precisamente Por eso También se está Pensando En un procedimiento Que permita Que esa persona Pueda recurrir Pueda ejercer Una serie De recursos Ante diferentes Instancias Y bueno Con la finalidad Precisamente De que no sea Nuevamente Sujeto De persecución O que no se Se pueda reforzar Esa persecución Precisamente Negándole Los efectos De la ley De amnistía Es verdad Que por más Explícito Que estén Los supuestos En la ley Siempre se podrá Buscar la manera Sobre todo Cuando no hay Disposición De aplicar La norma Como debe ser Ya en el pasado Sucedió En el año 2007 Con ocasión Del decreto Ley de amnistía Que dictó El presidente Chávez Bueno Había casos Que era evidente Que quedaban cubiertos Por los extremos De la ley Sin embargo Pues se buscó La manera De excluir Alguna Alguna persona Del ámbito De aplicación De la norma Aquí una de las cosas Que estamos tratando De De incorporar Precisamente Y de quedar Claro Sobre todo Frente al argumento De que se trataría De delitos De lesa humanidad O de violaciones graves A los derechos humanos Que son casos En los que la constitución Prohíbe la amnistía Bueno Es que para que una persona Se le pueda negar La aplicación De la ley Esa persona Tiene que haber sido Acusada ¿Verdad? O tiene que haber sido Condenada Sobre la base De esa calificación No es que yo Juez Subjetivamente Digo que un homicidio Es una violación De derechos humanos O sea Un homicidio Puede ser Un delito común O una violación De derechos humanos Dependiendo de quién Lo perpetra Y cuáles son Las razones Que dan lugar Al mismo Entonces No basta con que el juez Digamos que Lo educa O lo presuma Sino que tendría que haber Y así se está tratando De plantear Que haya una acusación Formal Expresa Por un delito Calificado Como violación De derechos humanos O como un delito Calificado Por el Estatuto de Roma Como de lesa humanidad Doctora Vamos a ir a un corte Y al regreso Quiero que hablemos De el tema Esto que usted tocó De que La orden Podría venir De arriba Es decir Que una acusación De un delito común Como Tráfico de estupefacientes Homicidio Violación Etcétera Podría venir de arriba Estamos hablando De la presidencia De la república Del fiscal general Etcétera De aprobarse Esta ley Esa pregunta Se la dejo en el aire No quedaría Este gobierno En evidencia De que ellos Cometieron un delito Un crímen De lesa humanidad Con este tipo De persecuciones Y yo quiero Que usted me diga Si al aprobarse La ley Y comprobarse Que hubo Persecución política A niveles De inventar Expedientes Juicios Etcétera Etcétera Ellos no quedan En evidencia Al regreso Vamos a hablar Sobre eso Vamos a ir a un corte Pero antes Vamos a hablar Del momento De escoger El hogar La casa Para lo cual Tenemos un gran aliado Que es Tucasaenflorida.com Es una compañía De real estate Que ha sido fundada Por venezolanos Que saben lo que te gusta Prestan el servicio De venta Y alquiler de casas Apartamentos Y todo lo que necesitas Para vivir en la Florida Te hacen las remodelaciones A tu gusto Si quieres construir Te hacen tu casa A la medida De tus necesidades Si compras inmuebles Para alquilar Ellos te los administran De forma transparente Tucasaenflorida.com Funciona como un motor De búsqueda De inmuebles Y propiedades Usted puede ingresar En la página web Y desde allí Buscar y encontrar Las propiedades Con características Precios Disponibilidad Y fotos Actualizadas Su página web Es www.tucasaenflorida.com En Instagram Son arroba Tucasa en FL En el Twitter Son arroba Tucasa en Florida Tienen un correo electrónico Que contestan Con muchísima rapidez Que es info Arroba Tucasa en Florida Punto com Y tres números Telefónicos Uno de los cuales Puedes llamar Directamente desde Venezuela Que es el 771-0568 Desde Estados Unidos Marcas el 561-927-5412 Y desde Perú El 718-5028 Vamos a ir a un corte Y al regreso Continuamos Hablando con la doctora Magaly Vásquez Acerca de este tema Tan controversial Que es la ley de amnistía Que se va a debatir En Venezuela Ya volvemos Agárrate Con Patricia Poleo Agárrate Con Patricia Poleo Regresamos con Agárrate Estamos conversando Desde Venezuela Con Magaly Vásquez Abogada Profesora universitaria Acerca de la controversial Ley de amnistía Que se está discutiendo En la asamblea nacional Doctora Vásquez Le dejé una pregunta Al aire Si se amnistía A personas Que han sido perseguidas Por órdenes de arriba Por órdenes De la presidencia Por la fiscalía general Ellos estarían quedando En evidencia Y esto no sería Una prueba De que ellos Han cometido crímenes De lesa humanidad Cuando han Han perseguido Políticamente A ciudadanos Por sus ideas Convirtiéndolos En criminales Comunes Mira Patricia No necesariamente Y digo no necesariamente Porque recuerda Que la propuesta Tal como está Formulada actualmente Se trata de una ley De amnistía Y de reconciliación Nacional El que se Digamos que Incluya a una persona Dentro de los supuestos De la ley Implica El reconocimiento De que está siendo Sujeto De un procesamiento Por razones De orden político Pero digamos que No O que esa persona A la que se le atribuye Un delito común El proceso Que se le ha seguido No es el proceso Que debería seguírsele Por la posición Que ocupa Por la posición Que haya tenido Digamos que De enfrentamiento En relación Con el Con el gobierno Con un determinado Sistema Pero digamos que Del otro lado Está siendo un poco De abogado el diablo Siempre podría tener La otra parte El argumento De decir Bueno mire Es que Quedó cubierta la persona Por la ley de amnistía Una sentencia No llegó a decir Que era culpable Pero tampoco Que era inocente Es decir Sobre todo En el caso De los procesados Sobre todo En el caso De quienes están Siendo procesados Ese puede ser Un argumento Incluso para quienes Están siendo condenados Decir Bueno Había una sentencia Condenatoria firme Sin embargo A pesar de que La persona Estaba cumpliendo pena Con una sentencia Condenatoria firme El Estado Tuvo la disposición De olvidar Porque la amnistía Eso es un olvido Entonces Digamos que siempre Habría argumentos Para sostener Que no se está haciendo Por esa vía Un reconocimiento Sino que Lo que se está Es admitiendo Esa propuesta Por decirlo De alguna manera De reconciliación De olvido No necesariamente De perdón Porque fíjate Que en el caso De la amnistía Hay unas particularidades Que precisamente La diferencia En el indulto En el indulto Si se perdona En el indulto Se perdona A la persona Que ya ha sido Declarada culpable La amnistía Tiene una finalidad Distinta O sea En la amnistía Se está olvidando Unos hechos Que han generado Digamos que Divisiones Polarización Etcétera Entonces siempre Hay argumentos Del otro lado Para sostener Que no hay Un reconocimiento Por esa vía Ajá Ahí tengo otra duda Aquí estoy Aprovechando Para aclarar Algunas dudas Por ejemplo Se olvida el hecho Cuando el hecho Ocurrió realmente Pero se acusó A inocentes De ese hecho ¿Qué pasaría ahí? Regreso al caso De Danilo Anderson De hecho A Danilo Anderson Que era fiscal Del Ministerio Público Venezolano Si lo asesinaron Le pusieron una bomba En su vehículo Pero se acusó A inocentes Por ese hecho Si se olvida El hecho Quienes Nunca O nunca Se podrá Hacer Investigación Acerca De quienes Si lo asesinaron De quienes Si son responsables De este hecho No No Porque justamente Por ejemplo En la propuesta actual Una de las cosas Que se plantea Particularmente En relación Con ese hecho Porque es uno De los que está Digamos que Planteado de forma Muy explícita Por menos en el anteproyecto Que fue consignado La semana pasada Esto no evita Futuras investigaciones Que se lleven Adelante O que continúen Para el esclarecimiento De la verdad De los hechos Y de la fijación De las responsabilidades A que haya lugar Porque es evidente Que el ciudadano Fiscal Danilo Anderson Fue asesinado Eso no está en discusión ¿Verdad? Entonces ahora Alguien Lo mató O Este Y aquí Se partió De la premisa De que había Unos autores materiales Y unos autores Intelectuales Porque en nuestro país Se ha puesto Como que muy de moda En los últimos años Es que todo delito Tiene necesariamente Un autor intelectual Y eso no necesariamente Debe ser así Aquí se condenó A varias personas Como supuestos Autores materiales Bueno Y nadie sabe Si efectivamente Al fiscal Anderson Lo mató Una persona Si fue una persona Quien colocó La bomba En su vehículo Si esa persona No estaba Respondiendo A instrucciones De nadie Lo que pasa es que Ya se partió Digamos que De una De unos De unas afirmaciones Como diríamos Los abogados De unos falsos supuestos Desde el inicio Y claro Después que se habían Avanzado el proceso Era muy cuesta arriba Continuar adelante Y yo creo que además En el proceso Que se vino Que se fue adelantando A los supuestos autores Intelectuales Al final del día A la fiscalía No le quedó Otra alternativa Que pedir el Sobreseguimiento De un caso Y archivar en los otros Porque era evidente Que se trataba De unas imputaciones Totalmente inconsistentes ¿No? Entonces El Estado Digamos que en ese caso No queda relevado De la obligación De investigar Porque Si no Si no Por esa vía Bueno Se estaría Incurriendo También En una Violación Constitucional Porque se estaría Por esa vía Favoreciendo La impunidad Lo cierto es Que ese hecho Fue cometido Por alguien Por una O por varias personas Que deben ser Identificadas Considerando la gravedad Del hecho Bueno Evidentemente El tiempo Que ha transcurrido No es suficiente Para que esa acción Penal prescriba Lo que significa Que el Estado Continuaría Con la obligación De investigar Tengo otra duda Ayer Henry Ramos Decía Que están excluidas Las personas Que están acusadas Por terrorismo Y por ejemplo Hay casos El caso De las bombas Que se colocaron En las embajadas De España Y de Colombia Cuyos Señalados Por el gobierno Tienen protección Por ejemplo En este país Hay uno Que es el teniente José Antonio Colina Por darle un ejemplo Es decir Que si recibieron Protección aquí Es porque pudieron Demostrar Que ellos No pusieron Él no puso Las bombas Y fue acusado Por eso Pero eso es un caso De terrorismo Porque bombas Es igual a terrorismo Claro Eso va en sintonía Con lo que les comentaba Antes Lo que se ha hecho Es que se ha acudido A unas imputaciones Por delitos Que son muy graves Que generan Un rechazo De entrada Precisamente Como que para allá Por esa vía Por una parte Se hizo con una finalidad Muy concreta Que es que Se trata de delitos Muy graves Que por lo tanto Conllevan que en muchos casos Esa persona Ni siquiera pueda ser Enjuiciada en libertad Eso es algo Que bueno Vimos incluso En las imputaciones Que se hicieron A partir de las protestas Del año 2014 Donde era evidente Que no se configuraban Delitos Como por ejemplo La asociación para delinquir Que al igual que el terrorismo Está previsto en Venezuela En la ley orgánica Contra la delincuencia organizada Y financiamiento al terrorismo Y se acudía A esa imputación Bueno Porque ya la ley Declaraba Eso suponía En la mayoría De los casos La imposibilidad De ser Enjuiciado en libertad Entonces En el caso De terrorismo Insisto Hay una serie De instrumentos De protocolos Que establecen De manera muy clara Que se considera terrorismo Y si el hecho Que se le atribuye A la persona No cumple Con esas exigencias Que establece La legislación Internacional Sobre la materia Y a la cual Venezuela Se encuentra obligada Aunque se haya Calificado Ese hecho Como terrorismo Efectivamente No se dan los supuestos Para que esa conducta Se haya configurado Como tal Y eso es algo Que tiene que considerarse En la ley de amnistía Otra pregunta Los casos En los que Las personas señaladas Han recibido asilo ¿Eso tendría Alguna importancia En el momento De decidir Si incluir Los casos En la ley O no? Porque si han recibido Asilo Sí De hecho Hay un En la propuesta Que está sobre la mesa Se hacen unas definiciones Se comienza Con unas definiciones Acerca de A quien se considera Perseguido político O preso político Porque son dos situaciones Jurídicas Muy parecidas Pero evidentemente No son idénticas Y en el caso De los supuestos De persecución Política Se incorpora Como dentro De esa noción A quienes Hayan sido Este Hayan sido Amparados Por decirlo De alguna manera Por un asilo Por refugio ¿Por qué? Porque precisamente Cuando una persona Se le concede Un asilo Es porque el Estado Que se lo concede Está reconociendo Que esa persona Es perseguida Por razones De orden político O sea Cuando Interpol Saca a una persona De la lista Digamos que De solicitados Lo hace precisamente ¿Verdad? Conforme a sus estatutos Interpol No persigue A personas Que sean calificadas Como delincuentes Políticos Por decirlo De alguna manera O sea Que sean subjetos A una persecución Política Entonces Si alguna Algún organismo Internacional De este calibre Pues ha Admitido un pronunciamiento En ese sentido Esa persona Estaría Entre los supuestos De ley Igual Aquellas personas Que han sido Digamos que Amparadas Por algunas Medidas O resoluciones De organismos Internacionales Que las han calificado Como perseguidas Políticas Bueno doctora Yo creo que Más claro imposible Todas las dudas Resueltas Muchísimas gracias Bueno Muchas gracias A ti Patricia Bueno yo creo Que aquí Hemos Yo por lo menos Que me interesa Muchísimo el tema Porque he sido Una gran activista Por la libertad De los presos Políticos En Venezuela Porque cese La persecución Y yo creo que Las dudas Han sido aclaradas Por la doctora Magaly Vázquez Vamos a pedirnos Hasta mañana Pero primero Vamos a hablar De emigrar Hacia España Porque muchos Piensan que Para emigrar A España Hay que tener Un familiar Español O invertir Grandes cantidades De dinero Lo cual No es cierto España ofrece El poder Emigrar Sin tener Que invertir Y sin tener Que montar Una empresa Ni tener Que comprar Una propiedad Y no estamos Hablando De grandes Cantidades De dinero Como en otros Países Esta es una Excelente opción No solo Para los que Quieren emigrar Por primera vez Sino también Para aquellos Que ya han emigrado A otros países Y no han podido Lograr una residencia Permanente O sencillamente Buscan una mejor Calidad de vida El grupo Si España Te asesora A través De sus aliados Locales En España Y lo cual Es muy importante Porque al momento De emigrar O invertir Hay que asesorarse Con profesionales Y expertos Locales Ahí tienen Ustedes En pantalla Los números Telefónicos Para comunicarse Con el grupo Si España Tanto en Madrid Como en Miami Tienen un correo Electrónico Que es Info Arroba Si España Punto Es La página web Es triple W Si España Punto Es En Twitter Y en Instagram Son Arroba Grupo Si España Y en el Facebook Grupo Si España El cuidado Del cabello Solamente se pone En manos De expertos Caloyero Tramonte Es el mejor Del sur De la Florida Su página web Es triple W Tu Red Punto Con A través De esa página Web Haces tu cita Y el número telefónico Es el 954 732 1485 Y los accesorios Que luzco En este programa Son todos diseñados Y hechos Por Jackie Rosenthal Por cierto Que acaba de adquirir Unas piedras espectaculares Está haciendo cosas bellísimas Además imparte Clases de orfebrería Clases de bisutería En su taller En Weston Ahí tiene Todas las herramientas Y los equipos Necesarios Para ello Si vas con una amiga Una clase Te sale gratis Jackie Rosenthal Tiene un número telefónico Que es el 954-708-9300 Y está ubicada en el 15946 West State Road 84 Sunrise Bueno me despido hasta mañana Mañana no se pierdan el programa Que tenemos una bomba Este programa fue presentado por Tucasaenflorida.com Grupo C España Servicio integral para España Venezuela Food and Tradition En el corazón de la calle 8 Patricio Patricio apoleo en Agárrate Opinión estremecedora Carpeño Marrueos a 10 Juntos Para ellas